Saludos a todos y bienvenidos. Vamos a ver qué es lo que puede acontecer desde el día lunes 23 hasta el día viernes 27 exactamente la última semana del mes. Para ello voy a iniciar directamente este marco temporal semanal y me voy a concentrar en este activo, en este caso en el euro frente al dólar. Recuerden algo muy importante, todo análisis que se replique o mencione se va a dar a entender de la misma manera para otros activos financieros que ustedes oferen. Entonces para ello ¿qué es lo que estamos observando o qué es lo primero que tenemos que analizar? Como recalco todo lo que yo mencione, digo, digo otra persona es muy subjetivo, es decir, nos está dando a conocer desde su punto de vista en base a su propia experiencia, nivel, conocimiento, teoría, listo. Entonces por ese motivo como recalco ustedes son los que toman las decisiones y tienen que juzgarlo siempre en base a su experiencia. Así que para ello vámonos directamente a ver qué es lo que puede darnos a conocer en este activo. Ahora desde un marco temporal semanal ¿qué información puedo anotar? dirección completamente al cist. Entonces me voy a concentrar solo en lo más reciente. En primer lugar el precio lo que me está dando a entender es que llegó lo que es equilibrar a balancear todo este desequilibrio que dejó en el pasado. Exactamente del mes anterior. ¿Qué teníamos ahí? Un ferval o gap semanal. Lo termino en este caso rellenando. Perfecto. Ahora nuestro siguiente objetivo en cuestión de la fractalidad si tenemos en cuenta el mínimo máximo más reciente ¿qué es lo que estaríamos buscando? El objetivo preliminar sería neutralizar este siguiente high. Entonces tengo lo que es el inicio de un nuevo fractal que termina de liquidar con Mesh. Con ello busco la neutralización de ese siguiente high porque después lo termina en este caso de liquidar con Werb. Directamente esto aconteció la semana anterior exactamente lunes 16. Ahora ¿qué es lo que se estaría buscando? Este siguiente high. Por ende ahí es donde coloco el previous with high. Déjenme colocarlo ahí y vámonos directamente a tenerlo en cuenta a este siguiente fractal. El alto de la misma que vamos a considerarlo como SH. Es decir la oscilación alta en la parte superior. Mientras tanto sabemos muy bien que una temporalidad en este caso menor probablemente la información cambie. Entonces ahí tenemos que adaptarnos en pocas palabras. Ahora sé muy bien que aquí tengo toda una zona. En este caso me está dejando más mecha que cuerpo. Entonces ¿qué es lo que podemos especular? Que directamente nos está dejando una rejection. Me concentraría directamente en la mecha aunque ya llega a mitigar una parte. Es decir ¿hay más interés de cuál? De la demanda. Al dirigirme un marco temporal diario. Perfectamente aquí puedo notar igual mínimos y máximos cada vez más altos. Ya terminó en este caso de dar ese descuento. Como lo pudieron notar a la reject. Lo termino en este caso de balancear. Como se formó la vela en una semana. Teníamos este proceso. Es decir lo que es el precio de apertura me dejó una cotización máxima. El precio comenzó a distribuir y con ello el descuento. No finalizando prácticamente de esta manera. Déjeme colocarlo acá que sería el precio de cierre. ¿Listo? Es decir hay más interés ¿de cuál? De la demanda. ¿Listo? Después de ese proceso vino el descuento. Exactamente a la vela de color verde. Lo mitigue exactamente en un marco temporal diario. Ahora ¿qué es lo que se estaría buscando? La distribución a favor de la misma. Entonces encierro directamente todos estos puntos y lo único que quedaría acá presente como zona de alta reacción prácticamente sería ese bullish order block. Es decir la última vela bajista frente al movimiento alcist. En este caso lo tengo presente porque es de un marco temporal diario. Al dirigirme a un marco temporal de un día y de un día cuatro horas vamos a ver qué información nos deja. Antes de ello no se olviden de esto. Cuida de liquidar Comecha. Su próximo objetivo es este siguiente bajo. Entonces ahí es donde coloco Previous Day Log. Ahora ¿qué estaríamos buscando o esperando a la expectativa de la misma? Normalmente aquí liquide este bajo. Se posiciona en lo que es Alaroy Y y que continúe con su movimiento alcist. Ahora ¿qué tenemos acá? Una siguiente zona. En este caso el bloque de un marco temporal diario. ¿Puede venir a este bloque y luego continuar? A ver si exactamente. ¿Ya? Ahora me voy directamente a un marco temporal inferior sin antes de abarcar lo que es esta mecha. En cuatro horas directamente nos está dejando este setup. Déjeme colocar acá y vámonos directamente a una hora. Pero antes de ello el análisis. No mantenemos directamente la misma zona. Acá en la parte inferior hay un grupo de velas en la cual podríamos centrarnos directamente en el bloque y en el FVG. Justo así de esta manera. Dirigimos un marco temporal de una hora. Activo lo que es mi herramienta para saber exactamente qué es lo que hizo la semana pasada. Exactamente esto es lo que nosotros tenemos. Es decir, primero dio una dirección alcista. Con el tema de la fundamental mitigó, balanceó y que estaríamos esperando que un pequeño descuento para luego continuar con ese movimiento alcista. Ahora dudo que llegue esta mecha de acá. Así que abarco directamente con todo el FVG. Déjeme ver si el intermedio llegó a mitigarlo. No, entonces quedaría pendiente tanto el FVG como esos bajos. En este caso voy a tenerlo pendiente como la Selsai Liquidity. Este bajo también puede funcionar de la misma manera. Déjeme colocarlo acá. Justo así. Ya tendrá prácticamente dos niveles importantes para continuar a favor de la misma. Me voy directamente al siguiente activo. Para ello utilizo lo que es un marco temporal semanal y quiero saber exactamente el contexto. La narrativa como pueden notar es algo más claro a diferencia del activo anterior. En primer lugar la dirección completamente bajista. De ahí que podemos observar todo este desequilibrio que había generado perfectamente lo hizo y lo está balanceando. Para ello voy a utilizar dos semanas a verificar qué información me deja. Está prácticamente llegando a lo que es a este breaker. Tendríamos en la parte superior sobrante lo que es ese bloque. En dos semanas ya nos deja algo claro conciso que liquida con echa la expectativa de que vaya directamente por ese siguiente bajo. Yo sé muy bien que la mayoría utiliza una semana. Entonces vamos a dar la expectativa de acá de este marco temporal. Para ello utilizo directamente todo este bloque. Justo así de esta manera. Marco temporal una semana. La tengo en cuenta en este caso como zona de oferta. Ahora internamente me interesaría lo que es el FVG mayor. Así que mi expectativa o mi proyección es hasta que llegue ese siguiente punto. Como liquida con cuerpo finaliza dicho fractal. Aquí liquida igual con cuerpo. Su próximo objetivo este high. Termina de finalizar nuestro fractal liquidando con echa su expectativo o especulación a que vaya este siguiente bajo. El FVG balanceado. Perfecto. Entonces ya no me concentro en dicha zona sino directamente en el bloque. Entonces aquí es donde coloco a mí su nueva zona de demanda. En este caso al SIS y este lo voy a tenerlo en cuenta como la SISI liquidity. Siempre y cuando el precio venga a serlo. Es decir que nos estamos respaldando prácticamente de zonas tras zonas. En la parte superior ya tendré este punto. También tendría este siguiente FVG. Déjeme colocarlo ahí de esta manera. Perfecto. En la parte superior de la siguiente manera. Ahora sé muy bien que aquí directamente después de que me deje estos puntos tras otros. Estaríamos a la expectativa de que de que llegue directamente a la mecha. Listo. Porque es la única que queda pendiente. Ahí tendrá lo que es la Rejection Block. Perfecto. Vas a tener un bloque limpio en una temporalidad inferior. Utilizo un marco temporal de 4 horas. Y el mismo punto. Aquí está dando lo que es ese descuento. Para luego probablemente continuar con esa proyección hacia la baja. En este caso. A estos niveles de preferencia. Justo aquí para luego generar esa probable continuación. Déjeme colocarlo aquí. A ver qué es lo que puede acontecer a lo largo del tiempo. Aquí voy a ver lo que es la herramienta. Me direjo un marco temporal de una hora. Y la dirección que podemos observar completamente. Alcista. No la primera. Después. A mitad de en este caso de la semana. Reversiones. Y qué pasaría. Primero la neutralización. No. Para luego continuar con dicho proceso. Alcista. Tercer activo. Libre esterrino frente al dólar estadounidense. Desde marco temporal semanal tenemos una dirección completamente alcista. Acabo de finalizar ese swing high. Perfecto. Y lo hizo con cuerpo de vela. Por ende ahí tendría. El BMS. Como liquida con cuerpo. Su próximo objetivo. Lo que recalca. Según el bias. Es que irá por ese siguiente alto. Por ende ahí coloca el previous with high. Sé muy bien que la única zona que en la parte inferior. Deja igual con ese balance que dejó anteriormente. Dentro de lo que es el fair value gap. Fue perfecto. Al utilizar un marco temporal de una semana. Vamos a ver la información que nos estaría brindando. En primer lugar. En continuación. De la tendencia que tenemos. Mínimos y máximos cada vez más altos. Me quedo directamente con la zona. Porque el FVG. Déjenme ver si ya fue balanceado o no. Para que utilizo esta herramienta de acercamiento. Podría decirse que sí. Listo. Voy a hacer un poco más de zoom. Para que lo verifique. Déjenme colocarlo ahí. Y vamos a expandirlo. Sí, exactamente. Ya fue balanceado directamente. Aquí tenemos esa mecha. Entonces. Así no lo consideraría. Y lo tendría en este caso en cuenta. Como objetivo de liquidez. Vamos a colocarlo hasta acá. Y ahí pongo lo que es directamente. Como la celci. Por roto de esto. En continuación. Tengo mínimo y máximo. La única zona. Que estaría a la expectativa de la misma. Sería la reject. Al utilizar un marco temporal. De cuatro horas. La información que acá nos brinde. Es igual. El anterior activo. El FVG. Y directamente el bloque. Como el FVG es más grande. Me concentraría directamente. En el bloque de órdenes. Mientras tanto. En un marco temporal de cuatro horas. En la parte superior. La siguiente zona se ha convertido. En un punto importante. De alta reacción. A ese bajo. Voy a tenerlo en cuenta. Como hace el SIDI Query. Mientras tanto. Al dirigirme un marco temporal. De una hora. Ahora vamos a ver. Cuál es. En este caso. Mi información. Que nos brinda. Activo. Lo que es mi herramienta. Dirección. Sí. Completamente al SIDI. ¿Qué esperaría exactamente? Que se avecine ese descuento. Para luego continuar. Con nuestro proceso al SIDI. Vámonos con el cuarto activo. Tenemos lo que es. El dólar australiano. Frente al estadounidense. Al utilizar un marco temporal. Semanal. Dirección. Vamos a ver. Sí. Exactamente. Al SIDI. Ahora. Déjenme colocar ahí. El BMS. Que prácticamente estaría en este siguiente punto. Justo ahí. Tendría lo que es el BMS. Me concentro en lo más reciente. Tendría mínimo. Máximo. Mínimo. Llegó a todo ese desequilibrio. Perfecto. Y continúo. Entonces después. Que el precio ya lo termine. De finiquitar. Y o balancear. Me concentro directamente. La neutralización. De ese siguiente high. Déjenme colocarlo ahí. Previous with high. Para utilizar un marco temporal de una semana. Recuerden que aquí también nos dejó zonas. Listo. Es decir. En una semana. Se vería de esta manera. O de este punto. Si nos vamos directamente. Un marco temporal diario. Prácticamente tendríamos. Primera, segunda y tercera vela. En este caso. Conmoxión a que llegue. A posicionarse. En ese punto. A este bajo. Perfecto. Ahí lo tengo presente. Como FVG mayor. Exactamente. Por el hecho de que se encuentra. En un marco temporal. Diario. Porro todo. Esto de acá también. Esto de acá. Mínimo máximo de fractal. Perfecto. Miren lo que hace. Balancea directamente. Todo ese desequilibrio. Sería justo ahí. En ese punto. Ya. Entonces borro todo esto. Y directamente. A ese low. Lo vamos a considerar. Como la. Sales high liquidity. Me dirijo. Un marco temporal. De cuatro horas. Y la expectativa. De la misma. Pero antes de continuar. En diario. Como hacía internamente. Su próximo objetivo. Según el. Daily bias. Lo que recalca. Es que irá. Por ese siguiente. Bajo. Ahora la expectativa. Directamente. Un marco temporal. De cuatro horas. Y dentro del mismo panorama. Acaba de cambiar. La zona mitiga. Entonces. Esta zona. La estaría. En este caso. Descartando. La única. Que me interesaría. Que en la parte superior. Aparte de sus niveles. Sería este siguiente punto. Ya. Perfecto. ¿Por qué no? En el FVG. El FVG. Prácticamente. Debido. A que. Lo deja pendiente. ¿No? Sin embargo. Mire. No termina. En este caso. De rienda. Lo único. Que esperaría. Es que venga. A realizar el proceso. De reversión. Cuando liquide la zona. En el caso. Irme a favor. De la misma. Eso. Lo mismo. Va a acontecer. Con el siguiente. Punto. Sigue. De nivel. Son proyecciones. Listo. Es probabilidad. Nada. Prácticamente. Cierto. Ahora. Dentro de estos niveles. Prácticamente. Un marco temporal. Intermedio. Diario. Un día. Estaría. Pulando. Que probablemente. Hacienda. Así que. Sin más. Ni menos. Que decir. Me despido. Cualquier duda. Pregunta. Comentario. Pueden dejarlo. En la parte. Inferior. Que con mucho gusto. Será respondida. Por mi persona. No tal caso. Por los miembros. De mi equipo. Saludos. Y éxitos. A todos.